El secretario de Infraestructura y Transporte en Quintana Roo, Jorge Portilla Mánica, advirtió que Uber se quedará en el estado pero regulado independientemente de que los sindicatos de taxistas estén de acuerdo o no, pues dijo que Quintana Roo es un destino de carácter mundial y deben diversificar y mejorar el servicio que ofrecen a turistas y locales. Explicó que una vez que entre en vigor la nueva ley todos deberán acatar las disposiciones incluido Uber que tendrán que pagar impuestos para operar de manera legal, por lo que se espera que en breve el servicio de Uber se ofrezca sin mayores problemas. Portilla Mánica declaró que no se dejarán intimidar por ningún sindicato, pues la ley se hará cumplir y no se permitirá más violencia.